Quedamos en... 100 100 libras pie de torque 100 y el primero es 87 Hola gente, fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy, un momento muy esperado Vamos a pasar el carro al dinamómetro Sí señores, hoy es Dino Day Bueno, vamos a pasarlo, vamos a ver cuánto marca Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos sobre el carro que yo he hecho Entonces, ustedes lo miran Con todos los videos de este proyecto, este Nissan que le hemos hecho desde el principio ¿Listo? Este carro era muy diferente a como es ahora Y todo el proceso está en mi canal Entonces, ustedes lo ven y si les gusta, pues se suscriben sin ningún compromiso Recordemos así rápidamente que se le hizo al carro Pues se le cambió múltiple de admisión Por uno de Sentra Coupé Deportivo Pero motor 1.6, ¿no? También se le cambió Se le cambió el intake por uno de 3 pulgadas Y se le puso filtro de alto flujo Ah, y también El cuerpo de aceleración se pasó al torno Pues para que quedara más grande la boca ¿Listo? Entonces, empecemos Recordemos también el historial de pasadas por el Dino de este carro Esta sería la tercera vez que se pasa al Dino La primera vez, stock, empezó a llover Oigan, porque en serio Siempre que yo le hago algo al carro Llueve No lo puedo creer Bueno, ahora sí, retomando Está lloviendo otra vez Y gotas así de grandes cada una Bueno, entonces Esta es la tercera vez que se pasa al Dino La primera vez original Marcó 70 caballos a la rueda Obviamente A ver, este carro marca 105 caballos de fuerza al volante Y 175 a la rueda En un principio ¿Sí? En un principio marcó así Luego de eso Aquí arriba igual les voy a dejar los videos de cada cosa Después de eso se le hizo un mantenimiento Se le limpiaron algunos ductos Se le cambió la bomba de gasolina Donde se le echaba la gasolina Que era muy ordinaria Todo eso Y el carro pasó a tener De 70 a 75 caballos A la rueda de potencia Y al volante Ya empezó a marcar ya 110 Que es lo que promete la ficha técnica A volante, ¿no? Al volante Que tiene que pasar por la transmisión Y lo importante Es la medición que se le hace a la rueda ¿No? Por eso digo que pasó de 70 a 75 Que es lo que realmente vale Finalmente El carro se pasó Bueno, se le hizo estas modificaciones Y bueno Vamos a ver cuánto queda marcando Antes de ir al Dino Les quería contar Pues que yo pregunté ¿No? Cuando se le hizo ya lo del Cuando yo dije cuánto costó Todo lo que se le hizo al carro Pues por ahora, ¿no? El intake Y el múltiple Yo le pregunté a la gente Cuántos caballos creyó que tenía, ¿no? Y la gente Bastante pechos fríos Dijeron Muchos La mayoría dijo Que no iba a pasar Los 80 caballos de fuerza Que no los va a pasar Vamos a ver Algunos dicen inclusive Que yo pa' que le rompí eso Que no sirve para nadie Que el carro ni quiera Se va a ganar un caballo de fuerza Otros dicen que Que queda con menos de 80 Que por ahí me quedará con 79 Algo así Obviamente Tengan en cuenta Que cuando se le cambia El solo intake Y el solo filtro Los carros suelen ganar Dos caballos de fuerza A la rueda O sea que hubiera quedado con 77 Entonces algunos dicen No, que quedó con 78 79 Solamente una persona dijo Que va Eso va a pasar Los 80 caballos de fuerza Bueno Daniel Amaya Vamos a ver Quien tiene razón Si Daniel Amaya Y yo O los que dijeron Que no Que no Que no Que no va a ganar Nada de fuerza De potencia Perdón Daniel Amaya Me prometió Que el carro Iba a quedar Con unos 87 Caballos de fuerza Más o menos Caballos de potencia Más o menos Yo la verdad Quedo conforme Con que me marque Unos 83 Quedo conforme Si me marca 85 Ya quedo muy feliz Y ya lo que dice Daniel es avaricia Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Cuanto marca ¡Suscríbete al canal! Bueno imagínense Que ya estamos Aquí en el dinamómetro La verdad Tengo un poco De nervios La primera Me marcó 70 caballos Vamos a ver Cuanto queda marcado ¡Suscríbete al canal! 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 quedamos en 100 libras de torque bueno ya les muestro la gráfica 100 libras de torque nos ganamos como 13 libras de torque ya les comparto la gráfica del carro antes y después la línea verde es la actual la línea azul es la es antes de que se le hiciera esta modificación y la línea sólida entera pues son los caballos de fuerza y las líneas punteadas son el torque como nos podemos dar cuenta en ambos en ambas gráficas los caballos de potencia son mayores y la línea de torque también es mayor nos ganamos unos 15 caballos de potencia y también nos ganamos unos 13 libras-pie de torque sin embargo aquí no todo es felicidad después de la algarabía así por haber tenido marcado 100 nos dimos cuenta que el torque marcaba 100 pero solamente fue porque un bug del dinamómetro al accionar el acelerador repentinamente realmente el carro marcó 97 libras-pie de torque en su punto máximo de torque los 15 caballos y los ganó limpiamente pero el torque si marques 97 igual nos ganamos 10 libras-pie de torque lo cual fue bastante bueno excelente o sea yo la verdad marcó mucho más de lo que pensé pero sin embargo la aceleración del carro si se sentía muy superior de hecho yo diría yo que yo he montado en un carro que quedó muy parecido a este bueno perdón que este carro que muy parecido a ese carro que yo monté en un mercedes 180 como el 2006 más o menos ese carro es 1.8 a compresor creo si no estoy mal o 1.6 a compresor pero bueno pues realmente que va acelerando muy parecido ese carro la verdad se siente un jaloncito un siente hasta vacío cuando no acelera cosa que antes no pasa antes gente que estaba acelerando pero ahora y se siente el momento del carro pierde el como como la noción eso que uno siente en los carros cuando andan harto bueno eso la verdad se siente mucho la mejoría y bueno pues ya nada queda solamente a bueno los haters los que dijeron ay no que no se dan ni un caballo a ver si vea no te escucho nene ahora sí a ver comentalo aquí abajo nene a ver cuánto que te parece bueno en próximos vídeos esperen la diferencia de sonido ahora sí que ya lo puedo acelerar a fondo entre sin filtro contra con filtro con 30 y eso también estoy en otro vídeo 20 el 0 a 100 la candelita todo eso bien chévere y bueno ojalá abran el autódromo rápido pues para poderlo pasar nos vemos en un próximo vídeo chao